Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Michael Torres, procurador del Guaviare, habla acerca de las denuncias por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de la empresa de recolección de basuras ambiental en San José del Guaviare. Estamos a la espera de que las autoridades que recepcionaron o que verificaron las situaciones de tiempo, modo y lugar en su momento, remitan el informe pertinente del servidor público para verificar, estudiar y analizar. Víctor Cómbita, presidente de Asopro Cacao en el departamento de Guaviare, dijo que están preparados para trabajar de manera organizada y exportar a mercados internacionales el producto. Hoy lo que estamos entregando a los productores de Caracol es una infraestructura que le permite hacer un proceso de posposecha y estandarizar un proceso de calidad que nos permita ofertar un volumen importante de Caracol especial. Luis Andrés Fajardo, vice defensor del pueblo, habló acerca de la preocupación que existe por las denuncias de amenazas recibidas por los pescadores en San José del Guaviare. El miedo incluso a salir a ciertas distancias a pescar, a no salir en la noche, prohibiciones que han puesto los grupos armados en este territorio, se está convirtiendo en un problema que se traduce en hambre, en pobreza, en miseria, pero especialmente en hambre. Escuche nuestras emisoras y consulte las noticias a través de nuestra página web www.guaviareestereo.com Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!